¿Kylie Jenner y Tyga, la nueva pareja polémica de Hollywood? Desde que Kylie cumplió los 18 años, la pareja no ha dejado de mostrarse al público sin ningún pudor. En una de las últimas publicaciones de Kylie en Snapchat, la menor de las Kardashian aparece colocando sus senos encima de la cabeza de Tyga. Su novio claramente parece disfrutarlo. Esta no solo ha sido su única publicación polémica esta semana. La menor de las Kardashian subió un video con su hermana Chloe, donde ambas realizan un baile muy provocativo en frente a las caras. ¡Oh! 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 En uno de los eventos al cual fue invitada Kylie, un fanático le jaló el cabello que en su expresión pudimos notar lo fuerte que fue. ¡Oh! 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 ¡Oh!